Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El video de la víctima muestra claramente al personaje Thomas Crookes en el techo antes de los eventos en Pensilvania El representante Laura Lee dice El grupo de trabajo de la Cámara de Representantes garantizará la rendición de cuentas El patriota dice Harris faltó el respeto a los periodistas de color El senador Lanford dice todavía quedan muchas preguntas sobre los eventos en Pensilvania contra el patriota Harris pone a Georgia una vez más en juego para los demócratas Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Un video recién publicado de una de las víctimas durante el intento negativo contra el patriota parece contradecir el testimonio del director interino del servicio secreto Ronald Rowe James Copenhaver de 74 años que resultó herido cuando Thomas Crookes de 20 años instó varias veces contra el patriota estaba grabando un video con su móvil del discurso del patriota desde detrás del presidente patriota además de golpear a Copenhaver y al patriota Crookes también hirió a David Duches de 57 años e instó a Comperatore de 50 años El video de Copenhaver fue grabado a las 6.08 pm durante el meeting del 13 de julio en Butler, Pensilvania El video obtenido primero por el medio FOX muestra a una persona que aparece en el techo del edificio frente al lugar donde el patriota estaba hablando y se le puede ver caminando desde el minuto 1 hasta el minuto 2.50 Las autoridades creen que Crookes comenzó a instar con un aparato plegafle tres minutos después aproximadamente a las 6.11 pm Durante su testimonio ante los líderes del Senado el martes Rowe mostró fotografías de sus agentes acostados boca abajo para recrear lo que vieron los Franco aunque el video muestra al individuo en posición vertical y caminando hacia su posición El abogado de Copenhaver Joseph Feldman dijo que su cliente dejó de filmar en el momento en que la multitud giró la cabeza para mirar la pantalla del proyector donde el patriota había colocado los puntos de conversación sobre migración Según su familia Copenhaver recibió dos impactos uno en el brazo y otro en el abdomen Casi había visto o escuchado algo pasar zumbando junto a él lo que suponemos que era un objeto Lo sintió en el brazo y miró hacia abajo y sintió dolor al principio pero ni siquiera se había dado cuenta de que le habían instado una segunda vez en ese momento Pudo haber sido un shock dijo Feldman sobre Copenhaver El organismo F dice que todavía está tratando de determinar el motivo de Cruz detrás de su intento negativo contra el patriota Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado la representante Laurel Lee Republicana de Florida dijo a un medio que el grupo de trabajo de la Cámara de Representantes que investiga las circunstancias que rodearon el intento negativo contra el patriota se centrará en la transparencia y la rendición de cuentas Los líderes de la Cámara de Representantes anunciaron que el grupo de trabajo bipartidista estará encabezado por el representante Mike Kelly Republicano por Pensilvania que representa al distrito en el que tuvo lugar en los eventos del 13 de julio El objetivo del grupo es investigar los hechos que condujeron al ataque y hacer recomendaciones sobre cómo evitar incidentes similares en el futuro Lee uno de los siete republicanos designados para el grupo de trabajo dijo en un medio que lo primero que deben lograr es averiguar exactamente cómo pudo haber sucedido eso añadió hemos escuchado suficientes testimonios y hemos reunido suficientes pruebas para saber que se trató de un fracaso absolutamente catastrófico y el servicio secreto tiene una misión de cero fallos para que cosas como esta no puedan ocurrir jamás según Lee el objetivo principal del grupo de trabajo es llegar al fondo de cómo pudo haber pasado esto y señaló que varios legisladores ya han viajado al lugar en Butler, Pensilvania para caminar por el terreno y ver esos edificios y es aún más difícil creer que esto pudiera haber pasado después de haberlo visto agregó que si bien el primer paso será obtener todos los hechos sobre lo que pasó el segundo es la transparencia y la responsabilidad del servicio secreto el pueblo estadounidense el congreso todos necesitamos saber qué pasó aquí porque el patriota sigue hoy en las calles haciendo actos de campaña necesitamos tener absoluta confianza como él en que cualquiera que haya sido el error no volverá a pasar y que cualquier persona bajo la vigilancia del servicio secreto estará salvo urgente último minuto latinoamérica de otro lado el expresidente Donald Trump criticó a Kamala Harris por negarse irrespetuosamente a hablar en una conferencia de periodistas de color el patriota hizo estos comentarios mientras se dirigía a su primera aparición en la convención anual de la asociación nacional de periodistas de color nabj en chicago Kamala Harris se negó irrespetuosamente a asistir a la conferencia de la asociación nacional de periodistas de color pero ahora estoy en camino para reunirme con ellos en chicago publicó el patriota en su red social por eso probablemente terminará haciéndolo no tiene otra opción pero recuerda es solo por esa razón la nabj fundada en 1975 invita periódicamente a candidatos presidenciales a participar en su reunión anual el patriota es el primer republicano que acepta la invitación desde que el entonces presidente George Bush habló en una conferencia que organizaron conjuntamente en 2004 está previsto que el patriota sea entrevistado en el evento por tres periodistas de color Harris Faulkner Rachel Scud Kadia Gova de Semáforo para nosotros los periodistas personas que entablamos conversaciones muy incómodas por el bien de nuestros miembros este es un momento importante dijo el presidente de la asociación nacional de periodistas de color Ken Lemon en redes sociales esta es una gran oportunidad para que examinemos al candidato la asociación nacional de periodistas de color incluye una gama de miembros desde periodistas de medios tradicionales que esperan preservar una relación de trabajo con el patriota hasta medios propiedad de color y periodistas cuyo trabajo adopta un tono estridentemente anti-Trump Harris la probable candidata presidencial del partido demócrata busca convertirse en la primera mujer de color y asiática presidenta Kamala Harris fue invitada a asistir a la convención pero dijo que no podría viajar a Chicago en persona agregó que estaba dispuesta a participar en una charla informal virtual con la organización según una persona allegada con sus planes Joe había planeado asistir a la convención de este año antes de abandonar su candidatura presidencial el 21 de julio como candidato Joe tuvo dificultades para movilizar a los votantes de color especialmente a los hombres de color lo que permitió al patriota abrirse camino entre ese grupo demográfico urgente último minuto latinoamérica de otro lado aún quedan demasiadas preguntas sobre el intento negativo contra el patriota en pensilvania dijo el director interno aún quedan demasiadas preguntas sobre el intento negativo contra el patriota a pesar del extenso testimonio del director interino del servicio secreto Ronald Rowe y del subdirector del organismo F Paul Avid dijo el senador James Langford en un medio hemos obtenido un 10% más de respuestas pero todavía nos queda mucho por hacer dijo el republicano de Oklahoma a un medio hay un millón de preguntas que todavía están ahí y vamos a seguir presionando para obtener respuestas no sólo para poder averiguar qué pasó ese día sino para asegurarnos de que no vuelva a pasar Langford uno de los senadores que interrogó a los directores durante la audiencia del martes dijo que quería saber más sobre los 30 segundos entre el momento en que la palabra herramienta sonó en la radio y lo que pasó después el organismo F dijo ayer que tienen la transcripción de esa interacción de lo que estaba pasando en la radio en ese momento pero no pudieron entregarnosla dijo Langford hay varias otras preguntas sobre por qué no se desplegó un dron durante el evento y sobre la respuesta de la policía local dijo Langford porque el servicio secreto no se trasladó a sus instalaciones tan pronto como oyeron la palabra herramienta en la radio del centro del comando preguntó Langford dijo que todavía hay preguntas sobre cómo el patriota pudo permanecer de pie el tiempo suficiente para que se pudiera tomar la icónica foto de él con ese líquido en lugar de estar completamente cubierto mientras lo sacaban rápidamente del escenario siempre estoy agradecido del servicio secreto que literalmente pone sus cuerpos entre el riesgo y el presidente dijo Langford es una acción heroica para ellos cada vez que lo hacen pero también hay algunas preguntas obvias Langford agregó que cree que parte del problema es que el servicio secreto se había vuelto demasiado cómodo y demasiado confiado después de haber cubierto tantos mítines grandes con el patriota creo que el servicio secreto simplemente se dejó llevar por la complacencia y no revisó los planes de las fuerzas de seguridad locales ni hizo un seguimiento en diferentes áreas dijo Langford se cometieron muchos errores ese día y tienen que ser capaces de corregirlos aunque Kimberly Cheadle renunció como directora del servicio secreto Langford dijo que debería haber renunciado inmediatamente creo que fue un problema de que el servicio secreto bajo la guardia en ese momento por parte de los altos mandos y no cumplió con lo que era su primer mandato dijo Langford también dijo el miércoles que cree que el perímetro del servicio secreto alrededor del lugar de los eventos en Butler Pensilvania debería haber sido más grande el director interino dijo que subió a este dejado en su segundo día en el trabajo se tumbó allí y dijo deberíamos haber cubierto este lugar es inexcusable que no lo cubriéramos dijo Langford tiene razón en ese punto y quienquiera que haya tomado la decisión sobre el terreno de decir está bien no es necesario que lo cubramos nosotros debe ser despedido en su trabajo urgente último minuto latinoamérica de otro lado Kamala Harris con un brillo general de nueva candidata un atractivo tanto para los votantes de color como para los más jóvenes combinado con un reciente intento por pivotear hacia el centro que podría persuadir a los habitantes de los suburbios ha creado una apertura en Georgia y otros estados del Sun Build que parecía poco probable para Joey informó un diario su mitin en el centro de convocatorias del estado en Georgia ante una multitud entusiasta pareció mostrar este nuevo optimismo con el hecho de que el pésimo desempeño de Joey en el debate del mes pasado contra el patriota que desmoralizó a tantos demócratas también ocurrió en Atlanta lo que se suma al simbolismo de cambio de suerte Harris dijo en el mitin que el camino a la Casa Blanca pasa por este estado todos ustedes nos ayudaron a ganar en 2020 y lo vamos a volver a hacer en 2024 informó el diario también desafió al patriota un debate diciendo que si el patriota tiene algo que decir dímelo en la cara el patriota ha aceptado oficialmente este encuentro con Harris Latinoamérica día al día y lo vamos a ver y lo vamos a ver y lo vamos a ver